Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de Radio Sonora. Y bueno, fíjese que en el estado de Sonora, de los 72 municipios, 67 se suman al C5I. ¿De qué se trata? Bueno, pues para hablar justamente de este tema, ya tenemos en la línea telefónica a Diana Acosta Encinas, directora general del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia en Sonora, quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Diana, muy buenos días, bienvenida. Selena, buenos días. Muchas gracias. 67 municipios ya conectados con nosotros en el C5. ¿Cómo ven? Pues muy bien, pero para que nuestra audiencia sepa de qué se trata, ¿cómo beneficia esto, que sean 67 más que se unen? Fíjate, mira, te voy a contar un poquito. Esto es la red estatal de comunicación. Actualmente estamos trabajando en esta fase número uno. Estamos trabajando en un proceso de actualización, de modernización de esta nueva red estatal, abierto e interoperable. Se tenían 27 municipios, así en palabras súper claras, se tenían 27 municipios, 27 municipios con la más alta población. Eso cubría aproximadamente el 91.5% de la población en Sonora, con 15 sitios estratégicamente conectados, en 15 municipios, en donde nosotros por radio tenemos frecuencia cuando pasa algún incidente o algún evento, o simplemente tenemos que estar conectados los tres órdenes de gobierno a través de radio. Se hizo este año, a final del 2021, y este primer trimestre del 2022 inicia esta primera fase con el proceso de modernización y se va a migrar a un sitio de repetición estándar y abierto en Guaymas y un sitio maestro en Hermosillo. Y es por eso que pasamos de 27 municipios a estar conectados vía radio a 67. Entonces vamos a estar trabajando. Todo esto es sobre el plan de desarrollo que presentó el gobernador en su momento y que nosotros pues nos sumamos a ese gran esfuerzo para tener pues seguridad y desarrollo en estos. Va a ser este proyecto 2021-2026, donde pues al término de 2026 vamos a tener ampliación y fortalecimiento de ciudades, municipios, ejes carreteros, franja por fronteriza y la cobertura de los 72. Ahorita ya estamos en estos 67 municipios. ¿Qué quiere decir eso? Porque ya muchos municipios de la sierra como Cumpas, Moctezuma, Nacosari, pues ya tienen esa red y cuando pasa algo que marcan el 911, ya nosotros cuando decimos 911 cuál es su emergencia, oye, está pasando esto el Moctezuma. Entonces ya vía radio, nosotros podemos estar enlazados con las corporaciones, tanto pues policía municipal y donde haya base de la policía estatal, pues ya estar comunicados de una mejor manera. Esto es el anuncio que se dio por parte de estos 67 municipios conectados aquí con nosotros en CECIMO. Y qué importante este avance, Diana, sobre todo porque el estado de Sonora, que es muy peculiar por el simple hecho de ser el segundo estado más grande de la República territorialmente hablando, hablamos de distancias muy largas, sobre todo en los municipios de la sierra, porque un dato que ahorita nos comentabas y que me llamaba mucho la atención es que cuando solamente se cubría a 27 municipios, esto se consideraba como el 91.5% de la población, lo cual pues sí es muy significativo. Sin embargo, pues hay otros municipios que a lo mejor cuando hablamos de habitantes no es una cantidad muy grande, pero deben de ser igual de importantes y eso también entra en la visión municipalista que contempla el plan de desarrollo del gobernador. Efectivamente, y como lo ha mencionado el gobernador en repetidas ocasiones, pues ya les toca a los que nunca les había tocado, y es por eso que hoy municipios como Ona, Bastiriego, Tesopaco, San Javier, Zaguaripa, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz, El Sar, y todos esos municipios pues ya ahora están conectados ante el CECIMO. ¿Y cuáles son todos? ¿Tienes la lista total de los que se incorporan? Deben de ser bastantes, porque de 27 pasar a 67, pues estamos hablando de una cantidad importante de municipios. Por supuesto, mira, pero todos sabemos cuáles son los 72 municipios, te voy a decir, en los que vamos a trabajar para conectar próximamente, que son únicamente cinco municipios pendientes, y ahí se está trabajando en cuestiones técnicas, ahí los ingenieros están viendo cuándo vamos a poder tener estos municipios conectados, que es Bacerac, Bacanora, Opodefe, Rayón y Villa Pesqueira. Todo el resto del estado, desde Aconchi, Arispe, Bacadegua, Chivacuachi, Banamichi, Paviácora, Bavispe, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Granados, Huachineras, Guasabas, Huepas, Moctezuma, Nacorichico, Nacoride García, San Felipe, Jesús, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Álamos, Aribeche, Chojoa, Huatabampo, La Colorado, Mazatán, Ona, Bastiriego, Tesopaco, San Javier, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz, El Tariq, Sonoy, Tazoyopa, Suatirán y Tubutá, Meyécora, son los nuevos 40 municipios con la nueva red de comunicación fase 1. Es decir, cada quien tiene un nuevo radio de comunicación, en ese radio pueden estar conectados a través, pues, obviamente de la red esta, que pueden estar hablando entre radios, aparte, pues, pueden grabar imágenes y grabar videollamadas para, pues, una cuestión también propia de seguridad, ¿no? Perfecto, estamos platicando con Diana Costa, directora general del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia en Sonora, y Diana, me llama mucho la atención eso, que solamente, pues, son pocos, ¿no?, los municipios que faltan, ya no los comentabas, por cuestiones técnicas, pero, en este caso, las personas van a poder utilizar las dos líneas, o sea, van a poder llamar al 911 en caso de una emergencia, pero también van a poder llamar al 089 en caso de que quieran hacerlo de forma anónima, o solamente va a estar habilitado el 911. No, 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 en todo el estado está habilitado nuestras dos líneas de emergencia, 911, que es nuestro número único de emergencia, y 089 para la denuncia anónima. Bueno, eso es algo para todo el estado, todo el estado puede llamar, y esto ya entre nosotros, obviamente, esos municipios que ahorita no están actualizados en esta nueva fase, pues, cuentan con todo el apoyo de los municipios cercanos, de la policía estatal, de la policía municipal, de todas las corporaciones, para estar bien pendientes, ¿no?, pero todo el estado cuenta con, pues, eso, el poder llamar a las 24 horas, los 365 días del año, hay operadores, hay operadoras que contestan las llamadas tanto del 911 como del 089, y también es importante siempre mencionarle a la ciudadanía que ahí están nuestras líneas de emergencia, que las utilicen, que sepan que siempre hay una persona atrás del teléfono especializada para responder cualquier emergencia que se pueda tener. Diana, y en ese sentido, qué importante fortalecer la cultura de la denuncia, sobre todo en los municipios que no se acostumbraba a la línea de emergencia, porque no existía la señal, porque no existía la tecnología todavía para habilitarse, ahora que ya está, ¿qué tipo de reportes son los que puedan reportar, válgame la redundancia, las y los ciudadanos de los municipios? Nosotros, pues, son muchísimos el tipo de emergencias y la tipificación de cada una de ellas, pero cuando ellos se sientan en una situación de riesgo, en una situación médica, en una situación de algo que vea, oye, o algo de protección civil, un incendio, cualquier cosa que sea para ellos, una situación, pues, de emergencia, lo pueden llamar, y de ahí se va a canalizar a la institución o corporación correspondiente para atender ese llamado. Perfecto, pues ahora lo que va a hacer falta es que las personas empecemos a utilizar estas llamadas de emergencia, porque, pues, entre más rápido se dio un reporte, más rápido también se le puede dar la atención. Claro, claro, pues ahí están nuestras líneas, y nosotros siempre ahí esperando y atendiendo a todos y todas las ciudadanas. Entonces, pues eso es, esta nueva red estatal de comunicación, en la cual, pues, se va a estar trabajando en estos próximos años, y vamos a cubrir ya, pues, próximamente 100% Sonora, y ahorita, pues, ya con estos 67 municipios, que estamos interconectados para las emergencias de todas y todos los ciudadanos, pues es un gran avance, un gran avance que se da en este primer trimestre del año 2022, y esperemos muy pronto, pues, también dar más novedades de cómo vamos con esta nueva red. Totalmente de acuerdo. Diana Costa, directora del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia en Sonora, muchísimas gracias por atendernos esta llamada. ¿Algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? Pues, simplemente, pues, que estamos para atenderles, ayudarles, y están nuestras dos líneas de atención, en el C5, el 911 y el 089 para la denuncia NON. Perfecto, Diana Costa, muchísimas gracias, que tengas excelente día. Igualmente. ¡Gracias!